Hola amigos, bienvenidos a Motor en V. En 1963 nacía una de las leyendas de la automoción, el Porsche 911, quien no ha soñado con tener alguna vez uno de estos automóviles en su garaje. Bueno, pues para celebrar el medio siglo de vida del Porsche 911 de ese coche mítico, vamos a repasar lo que han sido las siete generaciones de este modelo alemán. PORCHE 911 Sin duda, uno de los coches icono de la automoción mundial es el Porsche 911. De este automóvil se han fabricado más de 820.000 unidades, lo que lo convierte en el deportivo de más éxito del mundo. Para cada una de sus siete generaciones, los ingenieros de Zuffenhausen y Weissach lo han reinventado una y otra vez, demostrando su fuerza innovadora. El Porsche 911 se ha distinguido siempre por su avanzada tecnología. Muchas de las ideas que se han estrenado en el mismo fueron concebidas en las pistas de competición. Para Porsche, el 50 aniversario de su icono deportivo es un hito importante, y ahora que ha cumplido ya el medio siglo, queremos repasar la historia de este vehículo a lo largo de sus siete generaciones. Como sucesor del Porsche 356, el 911 se ganó el corazón de los entusiastas de automóviles deportivos desde el principio. El prototipo fue desvelado en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt en 1963 como 901, y posteriormente, ante el recurso de Peugeot, que tenía registrado el cero en mitad del nombre, se le renombró 911 para su lanzamiento al mercado en 1964. Su motor boxer de seis cilindros refrigerado por aire tenía 130 caballos, lo que le permitía al modelo alcanzar una impresionante velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. Si alguien quería tomarse las cosas con más calma, a partir de 1965 se podía optar también por el Porsche 912 de cuatro cilindros. El 911 Targa, con sus distintivos arcos de acero inoxidable, hizo su debut a finales de 1966. El Porsche 911 se fue haciendo más y más potente a medida que aumentaba su cilindrada, hasta llegar al 911 Carrera RS de 2.7 litros en 1972, con un motor de 210 caballos y un peso por debajo de los mil kilos. Su característica cola de pato fue el primer spoiler trasero del mundo en un vehículo de serie. Diez años después de su estreno, los ingenieros de Porsche dieron su primera renovación a fondo al 911. El modelo G se produjo desde 1973 hasta 1989, más tiempo que ninguna otra generación del 911. Destacaba por sus prominentes paragolpes de fuelle, una innovación diseñada para cumplir con los últimos estándares de crash test en Estados Unidos. También se mejoró la protección a los ocupantes al incorporar como equipamiento de serie los cinturones de seguridad de tres puntos, así como los reposacabezas integrados. Uno de los hitos de este modelo fue la presentación en 1974 del primer Porsche 911 Turbo, con un motor de 3 litros de 260 caballos y un enorme spoiler trasero. En 1988, Porsche apareció con el 911 Carrera 4, el 964. Después de 15 años de producción, la plataforma 911 fue renovada radicalmente, al incorporar un 85% de nuevos componentes. Lo que proporcionó a Porsche, un vehículo moderno y sostenible. Su motor boxer de 3,6 litros y refrigerado por aire, desarrollaba 250 caballos. Exteriormente, el 964 se diferenciaba poco de sus predecesores, salvo por unos paragolpes de poliuretano aerodinámicos y un spoiler trasero que se desplegaba automáticamente. Sin embargo, el interior sí que era bastante distinto. El nuevo modelo fue diseñado no sólo para cautivar a los conductores con su rendimiento deportivo, sino también para aumentar el confort. Contaba con ABS, tiptronic, dirección asistida y airbags, además de con un chasis completamente rediseñado, que disponía de brazos de control de aleación ligera y muelles helicoidales, en lugar de la típica suspensión a base de barras de torsión de los modelos anteriores. El 911 con el número de código interno 993 sigue siendo un verdadero amor de muchos conductores de Porsche. Su agradable diseño tiene mucho que ver en esto. Los paragolpes integrados subrayan la suave elegancia de su estilo. La sección frontal está más inclinada hacia abajo que en los modelos anteriores, debido al cambio de los faros redondos por unos ligeramente ovalados. Con un chasis de aluminio nuevo, también era ágil como el primer 911. Su versión turbo fue la primera en tener un motor biturbo. Las llantas de aluminio de radios huecos, que nunca se habían utilizado anteriormente en ningún coche, fueron otra innovación para la versión turbo de cuatro ruedas motrices. Y pasamos a la quinta generación, el 996, que se fabricó entre 1997 y 2005, y que supuso un punto de inflexión en la historia del 911. Esta generación, rediseñada por completo, fue la primera propulsada por un motor boxer, refrigerado por agua. Gracias a sus culatas de cuatro válvulas por cilindro, lograba 300 caballos de potencia y abría nuevos caminos en términos de reducción de emisiones, ruidos y consumo de combustible. Las formas del 996 eran también el resultado de compartir diversos componentes con el Boxster, un modelo de éxito para Porsche. Su característica exterior más obvia eran los faros con intermitentes integrados, un elemento que resultó controvertido. En julio de 2004, Porsche desveló la nueva generación de los modelos 911 Carrera y Carrera S, conocidos internamente como 997. Los faros ovalados transparentes con los intermitentes separados en el faldón delantero, era un retorno visual a los antiguos 911. Pero el 997 ofrecía mucho más que estilo. Era un vehículo de altas prestaciones, que disponía por un lado de un motor boxer de 3,6 litros que desarrollaba 325 caballos y, para el Carrera S, de un 3,8 litros con unos increíbles 355 caballos. Pero el mayor salto tecnológico en la evolución del 911 llegó precisamente en el año 2011, con el conocido internamente como 991. Referencia ya en su categoría durante décadas, la nueva generación del 911 elevó sus prestaciones y la eficiencia a niveles superiores. Una suspensión completamente renovada, mayor distancia entre ejes, vías más anchas, neumáticos mayores y una ergonomía interior optimizada, consiguieron que la conducción fuera todavía más deportiva y confortable. Técnicamente el 911 es el paradigma del concepto Porsche Intelligent Performance, prestaciones inteligentes de Porsche. Es decir, consumo de combustible aún más bajo y prestaciones superiores. Esto se debe en parte a la menor cilindrada del modelo Carrera Básico, que tiene 3,4 litros pero desarrolla 5 caballos más. Y a su sistema de construcción híbrido, en el que se mezclan el acero y el aluminio, con lo que se reduce significativamente el peso. Otras innovaciones son el Porsche Dynamic Chassis Control y la primera transmisión manual del mundo de 7 velocidades. A lo largo de toda su vida, el Porsche 911 ha demostrado su validez como coche deportivo o de competición, destacando en race, en circuitos y también en rallies, con un palmarés inigualable para ningún otro modelo. ¡Suscríbete al canal! Y de un coche con historia vamos a conocer otro que va a salir al mercado próximamente. Es el último producto de SEAT, el León SC, la versión más deportiva de tres puertas, que va a ser presentado próximamente en el Salón de Ginebra. Y también queremos darles a conocer un coche campero por excelencia, un coche 4x4, el Subaru Forester. Vamos a acabar el programa presentándoles el gran espectáculo que se prepara para el 1, 2 y 3 de marzo en Santiago de Compostela, la primera prueba del Campeonato de España de Enduro. Nos llegan las primeras imágenes del nuevo SEAT León SC, la carrocería de tres puertas del modelo fabricado en Martorell. Las imágenes preceden a su presentación oficial en el Salón del Automóvil de Ginebra a principios de marzo. El SC refleja la filosofía de diseño de SEAT, pero añade el extra de deportividad sin perder funcionalidad interior. Su batalla, la distancia entre ejes, se ha recortado tres centímetros y medio respecto al cinco puertas. Y lateralmente también se distingue por el recorte de la ventanilla trasera que parece alargar una carrocería con 4,23 metros de largo. La amplia luneta del portón presenta una inclinación aumentada en 19 grados respecto al cinco puertas y una forma de pentágono estilizado, característico de esta nueva versión. Conserva su maletero de 380 litros y saldrá con acabados Reference, Style y FR, el más deportivo. E incorporará los mismos motores de inyección directa turboalimentados del grupo Volkswagen. Las motorizaciones de gasolina serán las 1.2 TSI en potencias de 86 y 105 caballos, la 1.4 TSI de 122 y 140 y la más potente 1.8 TSI de 180 caballos. En diésel se recurre a los 1.6 TDI de 90 y 105 caballos y a los potentes 2.0 TDI de 150 y 184. Las cajas de cambio serán manuales de cinco o seis velocidades, mientras que habrá también una caja DSG de doble embrague de hasta siete velocidades. La comercialización de este modelo se hará antes del verano. Los dos pilotos del equipo Repsol Honda, Dani Pedrosa y Marc Márquez, han vuelto a la acción en el trazado de Sepán tras el parón invernal. Pedrosa no ha abandonado la primera posición de la tabla de tiempos en los tres días de entrenamientos, mientras que Marc Márquez ha acumulado más de 800 kilómetros en tres días y ha sido el cuarto más rápido sobre el asfalto malayo. Contento, hemos podido volver a probar la moto y hemos hecho buenas pruebas, sobre todo generales, muy generales, y son importantes para toda la temporada. Y hemos estado a tiempo para probarlo aquí y creo que han ido bastante bien, el tiempo no se ha respetado, hemos podido dar buenas vueltas. En general, positivo, sí. Después de un periodo largo de sin ir en moto, siempre aparecen, sobre todo con algo tan específico como son estas motos, aunque haya sido hacer otro tipo de moto, las aboguetas siempre aparecen, pero no tienen nada que ver con la resistencia. Es impresionante, se descuelga mucho la moto. Y los tiempos muy buenos, sí. Ya cuando estuve aquí entrenando en noviembre también fue muy rápido. La verdad es que al ser el primer entreno siempre es especial, siempre tienes estos nervios después del invierno. Y sí que me he sentido muy bien, me he sentido mejor de lo que me esperaba con la moto, con el equipo. Y luego nos vamos integrando todos con todo, nos vamos conociendo y poco a poco todo se va rodando. He experimentado cosas nuevas, hemos probado cosas nuevas. También he tenido la primera caída con la moto GPS. No ha sido nada importante, pero sí que poco a poco vamos conociendo más la moto y esto es importante, es de lo que se trata esta pretemporada. Sí, bueno, la verdad es que al principio, sobre todo, la primera vuelta que haces en el circuito después del invierno impresiona, porque cuando llegas a final de recta levantas la cabeza y el aire a 300 pues pica bastante, ¿no? Y de hecho primer día tenía bastantes aboguetas en lo que era toda la parte del cuello, pero bueno, sí que corren bastante. Desde 1997, Subaru tiene en su gama el modelo Forester, un coche campero que se ha ganado un prestigio entre un público muy especializado, sobre todo amantes del campo y la naturaleza, atraídos por su tracción 4 y por una línea alejada de los todoterrenos habituales. Ahora Subaru acaba de lanzar la cuarta generación del Forester que vemos en estas imágenes y que destaca por la nueva forma de su parrilla, con faros de iluminación diurna, manteniendo además unas medidas exteriores compactas, con 4,59 metros de largo y con un volumen de carga en el maletero de 505 litros. Bajo su apariencia discreta y su indudable funcionalidad y versatilidad, el nuevo Forester ofrece una mecánica muy adaptada al uso todoterreno. Para empezar, emplea los típicos motores boxer de la marca, que al llevar los cilindros en posición horizontal y enfrentados, consigue motores muy ligeros y compactos, además de bajar el centro de gravedad. Habrá dos versiones de gasolina con 150 y 240 caballos y una diésel de 147. Subaru es un especialista en tracción total, como demostró en el mundo de los rallies, y en este Forester se dispone del Symmetrical AWD, que a su vez tiene diferentes versiones, pero que reparte la tracción entre ambos ejes a un 50% o bien con un 60% a las ruedas delanteras y un 40% a las traseras. Además, ahora existe una tecla llamada X-MODE, que activa este mecanismo y que de forma automática mejora la tracción en terrenos más complicados. El Subaru Forester, de los que la marca espera vender este año 450 unidades en España, tendrá un precio de 25.900 euros en la versión gasolina básica de 150 caballos, mientras la diésel de 147 costará 28.900 euros. Los próximos 1, 2 y 3 de marzo, el sonido de las campanas en Santiago cambiará por el de los motores. Llega el Campeonato de España de Enduro, La primera prueba del campeonato se disputa en Compostela, con un parque cerrado en la Plaza del Obradoiro, el Parque de Trabajo y la Especial Extrema de Máxima Dureza en el Estadio de San Lázaro y dos cronometradas en el Monte del Gozo. El Campeonato de España de Enduro en el Camino de Santiago, organizado por el Motoclub Move Tenamoto y la colaboración de las Federaciones Española y Gallega de Motociclismo. Ven el 1, 2 y 3 de marzo a Santiago de Compostela para ver a los mejores del mundo. Iván Cervantes, Cristóbal y Víctor Guerrero, Rodríguez Taín, Joan Barreda, Oriol Mena, Dani Macani, Alfredo Gómez, Lorenzo Santolino, Jordi Figueras y Arón Bernárdez. Una prueba pensada para el espectáculo y con accesos fáciles y gratuitos para el público. El gran espectáculo motociclista del año, el 1, 2 y 3 de marzo en Santiago de Compostela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!